Rosita, ¿por qué estás tan seria, mi amorcita? Dime qué cochita carne, mi amor. Estás muy seria, Rosita bella. Rosita, ¿por qué estás tan triste? Rosita, dime algo. Exprésate, Rosita. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás muy seriecita? Dime. Toma tu agüita. A ver, a ver el caño. Eso es eso. Yo te ayudo ya. Ya toma tu agua. Toma tu agüita. Toma eso, mi amorcita. Toma, pues. Toma tu pez, tu pez. Dale, qué rica agua. Te gustan las agüitas frescas, ¿no, Rosita? Me encantan las agüitas frescas, Rosita. Sigue tomando tus agüitas, ¿ya? Me encantan las agüitas frescas, ¿ya? Te gustan las agüitas frescas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no.